Andas valiéndome Ayo, Mexico check Bájate de ahí Míralo Te vas a caer Te voy a dar un toque Diablo Bájate de ahí Ayo, Mexico check Un doble vaso con un cuatro jarabe morado Sodalo dadas con ñelitos pa' tirar relajo Dándola ya no por lo tanto Jajajajaja Jajajajajaj Jajajajajjaja Oh mobility Ahí está banda buenas tardes El ídolo de las multitudes La jefa chuncha del Cantón Cáiganle, aquí todavía no llega el virus, banda Todos andan bien felices y contentos Cámara, enséñales Sin miedo, es sin miedo al éxito, papi Eso, mira, uh, la la, chulada Ahora otra vez para arriba, limpio Eso, piensa en tu nena, en tu ex La Rosalía, la Rosalía, la Rosalía La Rosalía, la Rosalía Eso, piensa en tu nena, en tu ex Échale solo, muñe, agárrese, machín Es sin miedo al éxito Él, eres el perrote mayor Agárrate, mijo, agárrate No, pues es la f... Ey, yo, México, check Un doble vaso con un cuatro jarabe morado Sodal lodada con hielitos pa' tirar el ajo Dándola llano, por lo tanto que yo consumí Ey, yo, México, check Un doble vaso con un cuatro jarabe morado Sodal lodada con hielitos Bájate de ahí Píralo Te vas a caer Te voy a dar un toque Diablo Bájate de ahí Ey, yo, México, check Un doble vaso con un cuatro jarabe morado Sodal lodada con hielitos pa' tirar el ajo Listo, papi Eso Tira Uh, la, la, chulada Ahora otra vez pa' arriba Limpio Eso Piensa en tu nena, en tu ex Guau, voy a chocar No más De verdad Juve a la, chulada No más ¡Gracias!